En un centro médico de Valledupar falleció un adulto mayor que sufrió accidente de tránsito. El adulto mayor fue identificado como Martín López Torres, de 62 años, quien luchaba por su vida desde el pasado 28 de junio en un centro médico de Valledupar tras sufrir un accidente de tránsito. El siniestro se registró cuando la víctima transitaba por la avenida Adalberto Valle del barrio Villadariana, sur de la capital del Cesar, a bordo de una bicicleta siendo embestido por un taxi. Tras el accidente, el adulto fue trasladado a una clínica de esta ciudad en donde permaneció por nueve días luchando por su vida. Sin embargo, pese al esfuerzo de los galenos, falleció. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y luego lo trasladaron a la morgue donde realizaron las labores forenses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.